Y llegamos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de G Magazine, yo soy Franco y por supuesto hoy tenemos un super programa cargado de buena información no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y TikTok y el día de hoy tendremos nuestro contenido muy importante hoy hablaremos en Ecuador Music acerca de Vayanara en Ecuador Grado Cero estaremos hablando acerca de Corea del Sur en el Sabías que? hablaremos acerca de las curiosidades de la tecnología y en Biosalud hablaremos acerca del alcoholismo y para arrancar nuestro programa el día de hoy les agradecemos Corea del Sur es la número 11 economía del mundo así que vamos a ver cómo llegó hasta esos límites y lo veremos en este video Corea del Sur experimentó una transformación económica entre los años 1975 y 1999 Corea del Sur fue un país azotado por la guerra y el imperialismo durante más de 35 años Corea del Sur permaneció anexada a Japón y posteriormente fue liberada por los aliados a principios de los años 50 Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo y en tan solo 70 años llegó a ser incluida como una nación desarrollada y ahora ayuda a países en desarrollo pero ¿cómo lo hicieron? en ese período la agricultura pasó a ocupar del 45.7 por ciento de la población activa al 11.6 por ciento y actualmente representa solo el 3.0 por ciento del producto interno bruto tras la guerra de Corea las inversiones norteamericanas y japonesas hábilmente dirigidas por el gobierno coreano hacia los sectores estratégicos permitieron un despliegue económico que ha llevado al país a superar a países como España desde el punto de vista de paridad del poder adquisitivo hoy en día Corea del Sur es la número 11 de las economías más grandes del mundo per capita y producto interno bruto y está clasificado como país desarrollado por la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional la ganadería bovina y porcina además la pesca localizada en los puertos de Busan, Mokpo e Incheon la industria de madera y del papel sitúan al país entre los proveedores principales mundiales a pesar de que los recursos minerales son escasos, el grafito y el zinc son materias primas muy abundantes en la península debemos de hablar de cierta historia importante para entender el porqué del desarrollo económico de Corea del Sur la cultura nacionalista de Corea del Sur ha permitido que se unan en comunidad y todos aporten con el golpe de estado del general Park Chung quien en año de 1961 comenzó una política económica proteccionista impulsando a una burguesía que se desarrolló a la sombra del estado para reactivar el mercado interno para impulsar el desarrollo se aplicó una política de industrialización por sustitución de importaciones cerrando el ingreso al país de toda clase de productos extranjeros salvo materias primas tampoco recurrieron a la inversión extranjera se hizo una reforma agraria con extropiación sin indemnización de latifundios japoneses el general partió y nacionalizó el sistema financiero para engrosar el poderoso brazo estatal cuya intervención en la economía fue a través de planes y canales la punta de lanza fueron los chevoles estos son conglomerados familiares diversificados como Hyundai, Samsung y LG Corporation recibiendo incentivos estatales, préstamos y reducciones de impuestos la banca estatal facilitó la planificación de préstamos por grupo económico seleccionado y esto permitió que los chevoles contrataran a miles de coreanos desempleados aumentara la capacitación en industrias técnicas y se alejó de la cultura agricultural en 1961 Corea del Sur recibió en carácter de donación 3.100 millones de dólares por parte de Estados Unidos una cifra muy alta para la época, un privilegio por estar en la frontera más caliente de la Guerra Fría esta política de apoyo económico y militar continuó durante las siguientes décadas al punto de ver aún esos beneficios hoy en día en 1980 la semana laboral era la más larga del mundo inclusive más que Japón durante los años 60 y 70 el país experimentó un fuerte avance industrial en el área textil, siderúrgico, naval, automovilístico, químico y electrónico y un interés creciente por potenciar el desarrollo de nuevas tecnologías la inversión extranjera acudió alentada por facilidades fiscales y empresas coreanas como Samsung LG Hyundai y Kia se han transformado en multinacionales el sector de servicios con importantes ingresos turísticos resulta fundamental con el 56.3% de crecimiento el 85% del comercio exterior corresponde a productos manufacturados como calzado, tabaco y alimentación tras la depresión debida a la crisis financiera en 1997 se mantuvo con un crecimiento mayor al 61% hasta en año el 2002 gracias a la industria manufacturera que mantuvo las exportaciones, sobre todo el empuje de la industria electrónica el desempleo bajó al 3% en los años posteriores lo cierto es que generaciones de académicos han buscado entender como Corea del Sur y otras naciones asiáticas siguieron logrando sistemas políticos menos perpetuados a la corrupción que ha permitido su desarrollo en política y en materia económica a lo largo de la historia del pueblo coreano, China y Japón han querido dominar la península al punto de querer borrar la cultura coreana, lo que ha convertido a Corea en un país muy defensivo de sus raíces, la incursión del budismo y del confucianismo y la necesidad de mantenerse unidos como comunidad ha ayudado a crear una identidad que se refleja en todos los rubros de la sociedad es increíble conocer la trayectoria, la vida y por supuesto como resurgieron de cenizas a ser una de las potencias mundiales y por supuesto esto es Corea del Sur y para continuar acá en nuestro programa por supuesto tenemos nuestro segmento de el sabías que las curiosidades que si tu no lo sabías aquí en G Magazine te vas a enterar hoy hablaremos acerca de las curiosidades del mundo tecnológico arrancamos Netflix existe desde antes de Google pero con un servicio diferente, mandaban DVDs por correo fue creada en agosto de 1997 tras alquilar una película y tras no devolverla tener que pagar una penalización de 40 dólares este hecho provocó que Hastings pensara en un sistema de alquiler de películas a través del comercio electrónico ¿Sabías que Apple podría comprar empresas como Disney y Coca-Cola? Apple ha indicado que para su primer trimestre de su año fiscal 2020 se prevén ingresos de entre 85.500 y 89.500 millones de dólares pero ojo porque Alphabet ya tiene más dinero en efectivo que Apple, concretamente 117.000 millones de dólares El ojo humano equivale a una cámara de 576 megapíxeles El doctor Roger Clark del Servicio Geológico de Estados Unidos calculó ese número teniendo en cuenta que en el ojo hay 6 millones de conos que capturan alrededor de 6 megapíxeles de información en color y entre 90 y 126 millones de bastones que consiguen 100 megapíxeles en blanco y negro En 2015 la cuarta computadora más potente del mundo tardó 40 minutos en procesar solo un segundo de la actividad cerebral del ser humano El superordenador en cuestión fue el Fujitsu K un ex primer puesto en la lista top 500 y la tarea requirió casi 83.000 procesadores ¿Sabías que el 56% de los usuarios han buscado su propio nombre en Google? Tras el fracaso de Nintendo con el lanzamiento de su consola Wii U, el presidente de la empresa redujo su sueldo en un 50% Esa reducción duró 5 meses y otros altos cargos también recortaron sus salarios entre un 20 y un 30% ¿Sabías que la velocidad de un mouse de computadora se mide en miquis? La velocidad del mouse es la relación entre cuántos píxeles se mueve el cursor en la pantalla y cuántos centímetros mueve el mouse en un mousepad ¿Sabías que Edison no inventó la bombilla? Tan solo la mejoró y patentó una idea que no era suya El químico británico Sir Joseph Wilson Swann fue quien realmente inventó la bombilla eléctrica en 1878 ¿Sabías que el origen de spam como correo basura es esta especie de chop? Fue alimento enlatado que se inventó en la década de 1930 Muchos años después de su nacimiento fue popularizado aún más por los Monty Python que lo empleaban repetidamente en una película siendo molesto hasta las últimas consecuencias El patinete eléctrico se inventó en 1915 El Imperio Krab, una compañía dedicada a la fabricación de pequeñas armas durante la guerra de los 30 años se pasó a la producción de monopatines motorizados con un motor de gasolina de 155 centímetros cúbicos Increíble conocer todas estas curiosidades del mundo tecnológico Impresionante, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar acá en nuestro programa y seguimos con mucho más Y para continuar en nuestro programa, ahora hemos llegado a nuestro segmento de salud En BioSalud Vamos a hablar acerca de un tema bastante polémico y que por supuesto es el día a día con nosotros Vamos a hablar acerca del alcoholismo Bienvenidos Otra fuente perjudicial es el alcohol A pesar de que beber es una conducta social muy aceptada, el alcohol es un veneno A medida que es absorbido por el sistema circulatorio va afectando tanto a nuestros órganos como a nuestro estado mental Unas cuantas copas elevan la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea Nos hace sentir relajados, perdemos la inhibición y la coordinación motora Estas sensaciones son el resultado de reacciones químicas dentro del cerebro Especialmente en esta parte el cerebelo La región cerebral responsable de la coordinación y el equilibrio El alcohol causa una alteración química en las neuronas Mientras en algunas sinapsis las señales discurren con fluidez, en otras quedan bloqueadas Y cuanto más bebemos, más afecta a la sinapsis El alcohol también engaña al cerebro, haciéndole creer que hemos ingerido mucha agua Manda trabajar a los riñones a toda marcha Desechando líquido valioso en la vejiga Puede que en ese momento no nos sintamos deshidratados Pero a la mañana siguiente la historia es diferente Tras la juerga, es el hígado el que tiene que poner orden en este desaguisado El órgano hepático es el centro de control bioquímico del organismo Cumple 500 cometidos diferentes Uno de ellos es transformar las toxinas en elementos químicos inocuos El alcohol es una sustancia tóxica El proceso exige agua Pero al hígado no le importa la procedencia de la misma El cerebro contiene tres cuartas partes de agua Cuando el hígado necesita agua, es el cerebro el que lo sufre El cerebro pierde agua y minerales esenciales Por lo que se encoge dentro de la cavidad craneal Sentimos un dolor de cabeza muy particular La resaca La mejor cura Beber algo de agua Bueno, realmente impresionante todo lo que hemos conocido en este reportaje Si tú no lo sabías, eso es lo que produce el alcohol en tu cuerpo Así que bueno, gracias a Biosalud Como siempre tapamos temas de importante interés Y ya hemos llegado al final de un programa más Aquí en G Magazine Gracias por su fideicidad Recuerden que nuestro programa Es un programa de contenido de calidad Por supuesto, de agrado para ti y toda tu familia Yo soy Franco Y nos vemos pronto Esto fue G Magazine Un producto de VR Publicidad Tú lo imaginas, nosotros lo hacemos posible